Se llevó una remera mía que pinté yo a mano de William Cook que ya son varios que me chorearon remeras de esas así que me parece que yo me ponga la remera con letras chinas habiendo hecho tantos dibujos y tantas pinturas con letras así no tiene nada de malo eso es tener huevo, salir a caminar de noche y bancársela así bueno, che, ¿en qué estábamos? ah, las diatribas de ustedes no, lo que pasa es que tengo que estar 20.000 horas respondiéndoles en un locutorio gastando vita que no tengo, ¿viste? entonces, en su momento cuando pueda les responderé pero tienen un pedo volador en la cabeza y verdaderamente muy poca cabeza para elegir conducciones políticas tienen muy poca cabeza estar fauleándome a mí a esta altura es casi ya un absurdo más cuando no saben ni qué puta hacer no? no, 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 no oh, no, 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 no? ¡Gracias!